Estamos muy contentos de que como cada fin de semana estén ustedes acompañándonos en una edición más de la semana en enlace Roberto Romero, Isabel María Sosfaga, les damos la más cordial bienvenida y como siempre les tenemos algo de lo más destacado sucedido a lo largo de la semana que pues recién terminó. Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a otra emisión de en resumen semanal de enlace y bueno pues ahora vamos a empezar con unos temas importantes, sobre todo uno que tiene pues de alguna otra manera prendida las alertas en cuestiones bélicas, sobre todo porque ahorita se ha escalado mucha esa diferencia que existe y que se ha ido dando entre Irán y los Estados Unidos. De hecho en esta semana pues un portaavión norteamericano pues ya está en aguas de las costas de frente de Irán precisamente para persuadirlos para de alguna otra manera hacer que Irán deje de por así decirlo, imponerle más sanciones, Estados Unidos le quiere imponer más sanciones a Irán debido a que según ellos no ha cumplido con lo que ellos quisieran de dejar atrás todo su proyecto nuclear, cosa que Irán pues de alguna otra manera ya empezó a hacer también acciones para que siga trabajando y ahora retomar toda su su infraestructura para seguir enriqueciendo uranio en su país. Efectivamente, es una situación preocupante porque el envío del portaaviones USA Abraham Lincoln junto con toda su unidad de batalla más este pues varios bombarderos B-52 efectivamente llegaron, llegaron a la zona de el Medio Oriente ya muy cerca de Irán, más que nada según dijera el consejero de la Casa Blanca, John Bolton, como un mensaje de Estados Unidos muy claro, muy directo, muy firme, contra algo que al parecer ellos saben, porque desde que se terminara el acuerdo nuclear que Estados Unidos se saliera, ¿no? Porque el acuerdo nuclear siguió con Europa e Irán, pero Estados Unidos se salió, desde que Estados Unidos se salió no había habido un enfrentamiento directo entre estos dos países, entonces todo el mundo verdaderamente se está preguntando ¿qué pasó? ¿por qué? o ¿qué es lo que motivó esta decisión de que se enviara pues esta esta unidad de batalla? Al parecer, según se dicen, el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, filtró alguna información de inteligencia muy delicada a Estados Unidos, este, y precisamente por eso Trump decidió enviar esto. Dio más o menos así Donald Trump como una pequeña guía en una de esas conferencias de prensa que él da, este, diciendo que la información, habían recibido información muy sensible, muy seria, que ni siquiera querríamos el resto del mundo saber, pero que ellos estaban listos y preparados para defenderse y por supuesto para defender al resto del mundo, ¿no? Sí, independientemente de lo que diga Washington, finalmente este conflicto pues ya tiene tiempo, sabemos que en el 2015 se había alcanzado una especie de acuerdo entre todos los países que de alguna otra manera tienen que ver con la seguridad nuclear en el mundo, que fueron miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también estaba muy involucrado lo que es la comunidad europea, precisamente preocupada por la situación que vivían estas potencias nucleares. Sin embargo, pues, este, con la llegada del gobierno de Trump, pues, en primero empezó a argumentar que Irán, pues, al final de cuentas no estaba haciendo lo que había acordado, incluso dijeron que Irán seguía trabajando sus cuestiones nucleares, sus proyectos nucleares y que estaba engañando a todo el mundo. Entonces, por eso decidió, este, reanudar las sanciones que existían antes de ese acuerdo del 2015, una serie de sanciones económicas, unos bloqueos, a final de cuentas también de la exportación del petróleo iraní al resto del mundo, así como otras restricciones también comerciales. Entonces, con esta situación, pues, Irán respondió y primero respondió diciendo que, este, pues, ellos iban a retomar también su programa nuclear, que iban ya a modificar en tres pasos la manera en cómo se iban a, iban a presionar de alguna otra manera a que Estados Unidos recapacitará sus sanciones que volvía a imponerles. Y, pues, obviamente, en medio de este conflicto está la comunidad europea, los cuales están preocupados y que de alguna otra manera siguen apostando por que se mantenga el acuerdo de 2015. Sin embargo, pues, sí se mostraron inconformes con el ultimátum que hizo Irán respecto a que ellos ahora van a empezar a utilizar sus residuos de agua pesada, precisamente también para seguir, este, en si no hay una respuesta positiva, para echar a andar su proyecto nuclear otra vez tal y como existía antes del 2015. Desafortunadamente, pues, esta posición es en respuesta, como bien dices, de las sanciones que entraron en vigor y la idea de Estados Unidos es bloquear al 100% las ventas de petróleo iraní y, este, de forma que no perciban ningún tipo de ingreso por este tipo de producto y también bloquear en todas partes del mundo todo lo que tenga que ver su sistema bancario, lo mismo a naciones que compren petróleo iraní o que tengan tratos con miran. O sea, ¿cuál es la idea? Bloquearlo completamente, cerrarlo, encerrarlo en una burbuja y los iraníes, pues, nos ya respondieron con esto de que, bueno, ok, yo les doy 60 días, solo 60 días, para que este acuerdo, que necesita una cirugía, según ellos, se vuelva a reescribir, se vuelva a este, a redactar y que nos sentemos a hablar sobre ello. Mientras tanto, ¿verdad? Pues nosotros estamos ya haciendo todas las, o tomando las medidas necesarias en un momento determinado para utilizar lo que es el agua pesada, que antes se vendía a otras naciones compradoras, ahora ya no la van a vender. Lo mismo, lo que les queda de uranio enriquecido, ya no lo van a vender. Y Europa está, pues, indignada, porque Europa sí ha apoyado Irán, ha apoyado el tratado, pero lo que sí dicen que no apoyan son ultimátums, ¿no? Y lo mismo Estados Unidos dice que tampoco apoyó ultimátums debido a esta, a esta última, pues, posición que tomó Irán. Así es que, pues, vamos a tener que ver qué sucede durante esta semana. La cosa no está bien, no sabemos qué fue lo que sucedió y qué motivó el envío de la fuerza, este, de combate a Estados Unidos, pero lo que sí se sabe es que algo hay, definitivamente algo hay. Y, este, bueno, pues, es una república islámica, es una república religiosa, uno de los tantos ayatolas dijo que, pues, ese portaaviones ahí lo destruyen con un misil, ¿no? Como si fuera tan fácil, pero, en fin, esperemos que estos vientos de guerra que parece que se dejan escuchar por el Medio Oriente no lleguen a causar efectivamente un conflicto porque sería algo verdaderamente muy serio. Y, de hecho, el problema está en que, si Estados Unidos da veladas información del por qué está mandando este buque, este portaavión a estas aguas, pues, de alguna u otra manera también genera ciertas sospechas, sobre todo porque, a final de cuentas, recordemos, y si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, a Estados Unidos le urge mantener la hegemonía en esa zona, sobre todo porque Irak, el país que, de alguna u otra manera, apoyó durante la guerra, contra este, el terrorismo, finalmente, también antes para derrocar al presidente Saddam Hussein. Entonces, todo eso que invirtió finalmente no le está dando los resultados que esperaba, debido a que Irak sigue con problemas internos políticos que no han, no le han generado los intereses que ellos creían que iban a obtener después de esta guerra. De hecho, Trump siempre se mostró en contra de lo que se había sucedido en esa, en los acuerdos que se habían alcanzado en Irak. Y, bueno, ahora con Irán, lo que quiere es precisamente atacar a uno de los principales aliados de Rusia, también, de alguna u otra manera, una nación que, si por debajo del agua, ha influenciado mucho en lo que fue el conflicto de Siria, y por lo tanto, hay muchas razones por la cual Estados Unidos, pues, busca, de alguna u otra manera, presionar a la República Islámica, y lo está haciendo de esta forma. Sin embargo, pues, recordemos que Irán es una de las, de las naciones árabes que contienen, que tienen la posibilidad de hacer armamento nuclear, y sobre todo, tiene una tecnología muy avanzada que mucha gente, pues, este, evidentemente desconoce. Sin embargo, los países europeos lo saben, porque son también personas que le consumen ciertos productos a Irán. Entonces, ahora, con esta situación, pues, ellos se ven con la espada en la pared, y lo que están buscando es que se haga otra vez un acuerdo, como el del 2015, y que de alguna u otra manera se tranquilice la zona, y que no afecte el comercio, sobre todo con Europa, y sobre todo la seguridad en Europa, porque finalmente ellos piensan que están en medio de, de, de un campo de batalla que podría darse, y que finalmente ellos serían los que más perderían. Pues, para cerrar este tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo, bueno, Irán lanzó una amenaza velada, no fue claro, dijo, yo no voy a cumplir algunos de mis compromisos. Hablaron del agua pesada, hablaron del urano enriquecido, la Unión Europea suplicó encarecidamente a Irán que por favor retomara sus compromisos, porque como bien dices, la ven venir. Y no, no, no es una situación sencilla, sino una situación que pudiese desencadenar una guerra en Oriente Medio. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, bueno, yo aquí me siento, espero, ya yo mandé mi mensaje. Mi mensaje está ahí justo frente a sus costos, ¿verdad? Por supuesto en aguas internacionales, pero mi mensaje está ahí. Así es que, pues, vamos a ver cuál es la respuesta, Mirán, y que si los europeos y la diplomacia europea tiene éxito en este, pues, difícil problema. Así es, y bueno, siguiendo de cerca lo que pasa en Estados Unidos, pues ahora vamos a pasar a otro tema que nos afecta finalmente, este, porque finalmente, mientras Estados Unidos está en sus, en su teje y maneje de la trama rusa que aún no sale el dedo del renclón, pues, obviamente, ahora salió a reducir que Donald Trump, pues, precisamente, al ver que los congresistas estaban preguntando demasiado y que estaban obligando al, 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 al fiscal general de Estados Unidos a que entregar a, de manera completa el informe de Robert Mueller respecto a la trama rusa, pues, Donald Trump decidió utilizar sus poderes como presidente para vetar esa solicitud de parte del Congreso, algo que, sin lugar a dudas, ha despertado la inconformidad de los congresistas, sobre todo porque dicen, bueno, si tanto es, se ha dicho que no había alguna relación entre Rusia y el gobierno de Donald Trump y que no había habido obstrucción de la justicia, ¿por qué ahora Donald Trump levanta la mano con una, un, este, solicitud, un de sus poderes presidenciales para vetar esta solicitud de información? Efectivamente, recordemos la semana pesada, pasada, perdón, que el fiscal Mueller se inconformó, mandó una carta y dijo que no le había parecido como habían publicado las conclusiones de su investigación, la investigación de dos años. Lo dijo claro, o sea, y sabemos muy bien que el fiscal general, este, lo que hizo fue una presentación y una exoneración del presidente Donald Trump y de su gente de campaña con respecto a algún tipo de contubernio con Rusia, pues, para ganar las elecciones de dos mil dieciséis o dañar la, 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 la persona Hillary Clinton para que, para que perdiera, ¿verdad? Entonces, esto viene desde ahí, porque los demócratas recibieron una copia editada con importantísima información que no estaba en esa copia y bueno, con todo el derecho del mundo, siendo otro, uno de los poderes independientes de la nación, pidieron el informe completo, sin ediciones para leerlo. Y resulta que, ah, y además citaron al fiscal a hablar, ¿verdad? Una de estas audiencias del Congreso a hablar sobre, precisamente, este informe sin censura. Y el fiscal no fue. El fiscal no asistió. Y dijo, pues, háganle como quieran y no llegó. Y entonces, esto es lo que provocó en Estados Unidos, es una crisis constitucional, porque, este, es la primera vez, yo creo, o yo no sé, debe haber habido alguien más antes, ¿no? Pero es un escándalo sin precedentes lo que está sucediendo en Washington en este momento, que ante el Congreso no llegue alguien que está citado en semejante tema de tan gran importancia, ¿no? Así es, de hecho, William Barr iba a ser precisamente acusado por desacato por parte del Congreso de Estados Unidos, porque, pues, precisamente, rechazar su obligación de presentarse del citatorio que ya le habían hecho, y por eso dicen que de la manera de protegerlo, de manera más fácil, para evitar todo ese interrogatorio, pues, Donald Trump hizo lo que es este veto presidencial. Y, bueno, en este, en este caso, pues, todos los congresistas ahorita están buscando la manera de ver cómo echar para adelante esta investigación, y sobre todo porque, como dice, o sea, Robert Mueller había expuesto que su informe sí tenía información dedicada. Sí, que no. Y que, de alguna otra manera, se había hecho solamente un resumen en donde se sacaba las partes en conclusiones en donde no involucraban de manera directa al presidente ni como obstrucción de la justicia en ciertos tópicos, pero que, en nivel general, sí existía la suficiente evidencia, argumentos necesarios para cuestionar la acción de Donald Trump en el momento, en la forma en cómo se manejó esta, esta trama rusa. Efectivamente, sí, sí, decía, y era muy claro, ¿no? No lo exoneraba, era clarísimo con todo, y que el informe que se entregó era un informe editado, la forma como la presentó el fiscal no tiene nada que ver con el contenido de fondo que tiene este informe. Entonces, precisamente por esto, el Congreso estaba pidiendo el informe entero, además que tiene todo el derecho de tenerlo, y ya levanta, pues, la verdad, sospechas de por qué el señor Donald Trump invoca sus poderes presidenciales para no mandar el informe completo. Ahora, llamó mucho la atención también una situación del Comité de Inteligencia para que acuda a declarar el hijo de Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump Jr. Entonces, hasta el presidente también le llamó la atención, pero es una cosa importante que no podemos quitar de ahí el dedo del renglón, porque recordemos que él es uno de los que, al parecer, organizaron algunas reuniones ahí por debajo de la mesa con algunos, este, pues, funcionarios rusos que, pues, de una u otra forma estuvieron mezclados en esta trama. Así es. Sí, y bueno, ya pasando también en otro tema, también relacionado con Estados Unidos, pero más bien algo que preocupa a todo el continente y sobre todo América Latina, pues, es la cuestión de lo que está sucediendo ahorita en Venezuela, un país en donde ahora, después de lo que había sido la operación libertad, pues, ha empezado a generar reacciones por parte del gobierno de Maduro, quien ahora ha empezado a endurecer la mano y, pues, el último acto que ha llamado mucho la atención fue la destitución del vicepresidente de la asamblea, ¿no? De hecho, fue, sí, de hecho, independientemente de lo que sucedió con el vicepresidente de la asamblea, recordemos que Maduro y lo que es el tribunal supremo, ¿no? De justicia, le quitó de manera absolutamente arbitraria lo que es, este, pues, el fuero a estos diputados, de hecho, a siete diputados, entre ellos al vicepresidente de la asamblea nacional, ordenando su arresto, su arresto de inmediato, independientemente de esto, también hubo una serie de despidos, de expulsiones de el sector castrense, alrededor de cincuenta y cuatro militares, fueron expulsados por haber participado en esta operación militar, y también el jefe de la policía, igual, de allí, de este, de Caracas, también lo despidieron, entonces, como dices, están en Venezuela aplicando la mano dura, muchos países, bueno, por supuesto, Estados Unidos, la, el grupo, los países del grupo de Lima, la Comunidad Europea, pues, se inconformó, exigieron de inmediato lo que es la, pues, libertad inmediata, sobre todo del vicepresidente de la asamblea, que de él, hay que decir que es la mano derecha de Juan Juan, ¿no? Y que, pues, por supuesto que apoyó la operación libertad, pero que en este momento está literalmente ya en una cárcel, totalmente en una cárcel en Caracas, por delitos verdaderamente de carácter muy serio, que yo creo que si no sucede algo en Venezuela, ese señor va a estar ahí fácil 30 años. Así es, luego de lo que ocurrió, porque él está acusado finalmente de conspirar contra el gobierno de Maduro, de haber, este, de alguna otra manera, manejado todo el apoyo necesario, desde su puesto, al alzamiento, que fue esto de la operación libertad, que, pues, con el paso de los días ha perdido fuerza, sin embargo, Edgar Zambrano, pues, como dices, es un personaje central, porque forma parte de uno de los, del único poder que todavía mantiene cierta independencia de Nicolás Maduro, y ahora, con este arresto, pues, prácticamente, Maduro empieza la forma, a buscar la manera de controlar el poder legislativo en este país. Y, bueno, pues, ahora las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo Estados Unidos, quien volvió a mandar un comunicado, en donde dice que apoya, sigue apoyando de manera absoluta al gobierno Juan Guaidó, y el desconocimiento de Nicolás Maduro, y sobre todo, una inconformidad para exigir la libertad inmediata de Zambrano, y de todos aquellos que hayan sido, pues, de alguna u otra manera afectados con esta decisión de Nicolás Maduro, de perseguir a todas estas personas que él considera, estuvieron detrás del alzamiento de operación libertad. Por supuesto, lo que dices es correcto, ya hay una persecución, ya se dio una persecución, se inició con la expulsión de estos militares, con los despidos del jefe de la policía, con el arresto del vicepresidente, está de alguna manera, de la Asamblea Nacional, está de alguna manera como acercándose, rodeando a Juan Guaidó, ¿no? Quien dice, a mí no se atreven a arrestarme porque tienen miedo de las consecuencias. Bueno, yo no sé si en un momento determinado, sí vamos a terminar arrestándolo, es muy posible. Ahora bien, la Embajada de Brasil dice que dentro de sus instalaciones se recogió un grupo de como 25 militares, tuvieron asilo, precisamente también participantes en esta operación libertad. O sea, la situación que está sucediendo en Venezuela, independientemente que Maduro esté oprimiendo a todo lo que significa y vuela a oposición y esté haciendo uso absoluto de la fuerza, de la fuerza del Estado, de las fuerzas armadas, si hay por dentro en la sociedad, como bien dijera Leopoldo López, si hay fuerzas que se están moviendo en contra de Maduro. Ahora bien, Estados Unidos, como bien dices, dijo que exigían la liberación inmediata y que si no se daba la liberación inmediata, habría consecuencias y consecuencias a corto plazo. Así es que bueno, no lo van a liberar, más bien lo mandaron a la cárcel y bueno, ya le pintaron cargos nada más ni nada menos por, imagínese, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, obvio, traición a la patria, no podía faltar y usurpación de soluciones. Entonces, pues el hombre ya está en la cárcel, no lo van a liberar, vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder. Así es y bueno, recordemos que este veredicto fue emanado del Tribunal Supremo de Venezuela, que finalmente pues es otro poder que controla a Nicolás Maduro y por lo tanto, pues bueno, es lo que genera polémica la, de alguna otra manera, la forma en cómo ellos liberaron estas, esta sentencia y que a final de cuentas tiene ahora encarcelado al vicepresidente de este, desde el poder legislativo, ¿no? De la Asamblea de Venezuela. Y bueno, ahora, otra, otro de los grupos que están reaccionando fuertemente en contra de esta decisión de Nicolás Maduro, pues es obviamente el Grupo de Lima, que congrega a los países, principales países de Latinoamérica, que de alguna u otra manera se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y que han reconocido en su mayoría la, este, la autonomía, el derecho que tiene Juan Guaidó para convocar a un gobierno de transición. Sin embargo, pues ellos ahorita ya están buscando la manera de, desde el punto de vista diplomático, de qué forma poder presionar a Maduro, primero que nada, para que libere a estas personas y que de alguna u otra manera, pues se dé en la transición política en Venezuela lo más antes posible. Pues bien, si les parece, seguimos pendientes, por supuesto, de Venezuela, y vamos a pasar ahora a temas nacionales, temas importantes, ustedes recordarán esta tragedia tremenda que tuvimos aquí en México, en Tlahualipa, en el estado de Hidalgo, cuando se incendió aquella toma clandestina y que causó la muerte de más de 100 personas, ¿no? Básicamente una cantidad de heridos, prácticamente todos los heridos se murieron, casi, todos los heridos que 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 levantaron los servicios de auxilio, todos se murieron por quemaduras espantosas, y entonces, bueno, pues el procurador de la república, ¿verdad? Gertz Manero, está esta semana, comentó que ahora ya se va a tener el apoyo del FBI en delitos de este tipo, ¿verdad? Que de delitos en siniestros petroleros, básicamente para poder ya deslindar las responsabilidades tanto de Pemex, como de quienes fueron los responsables, que parece que ya estamos muy cerca de saber quiénes fueron las personas que convocaron a la población a llegar a esa toma clandestina, y en un momento determinado, cómo y quién fue el que inició el incendio. Así es, es que algo que argumenta el fiscal general, este, es precisamente que hubo personas desde Pemex, que de alguna manera permitieron que esta situación se diera, de hecho, una de las principales sospechas es el por qué se siguió circulando el combustible en ese ducto, cuando ya se sabía que había una fuga importante, y sobre todo, se retrasó demasiado la decisión de bajar la presión en ese ducto, y bueno, que eso levanta las sospechas de que personal de Pemex estaba enterado, y no sólo de eso, sino que lo permitió de alguna u otra manera, para que este, esta situación se diera, claro, nunca pensaron que este desenlace tan terrible que tuvo, pues se pudiera dar, y entonces por eso ahora Gertz Manero dice que buscará el apoyo de las autoridades de la investigación, del Buró de Investigación de Estados Unidos, el FBI, precisamente para desnindar las responsabilidades, como dices, para ver quién fue el que estuvo detrás, sobre todo eso, detrás de las decisiones que se tomaron ese día, en la forma en cómo se actuó, para de alguna u otra manera ver si en Pemex hubo personas que sabían, y que de alguna u otra manera estaban en contacto con las personas que se dedican al robo de combustible, y que finalmente, a lo mejor, incluso puede trascender en que no solamente haya sido algo de la delincuencia organizada, sino también confines políticos, o sea que hay muchas cosas que se tienen que investigar, referente a lo que sucedió en Tlahuilita, ni que sería. Efectivamente, y en cuanto a lo que son las investigaciones, como les decíamos, al parecer, pues ya hay 117 dictámenes periciales en este sentido, 25 informes de investigación criminal, 84 informes y documentos de distintas actividades y niveles de gobierno, y además de más de 138 entrevistas que ya nos van acercando a los presuntos responsables de esta barbaridad que vivimos en México, que pues yo creo que es, es histórica, por lo menos en nuestro país, esta tragedia que sucedió. Y de hecho, bueno, también el fiscal general había dicho que desde gobiernos anteriores ya se habían venido sospechas de que el gobierno estuviera involucrado en este tipo de delitos de huachicoleo que conocemos acá, debido a que hay, imagínense, 300 mil investigaciones que no se les ha dado seguimiento, o que se, de alguna manera deliberada, se ha ido obstruyendo, se ha ido atrasando la investigación que se han presentado, y entonces eso involucra no solamente, este, a Pemex como tal, sino también la procuraduría, la entonces procuraduría, que de alguna otra manera también realentizó estos procesos, y que de alguna manera levantan muchos sospechos. Claro, esto, toda esta información se dio, se compartió, básicamente a los 100 días de que Alejandro Gens Manero tomase la titularidad de la Procuraduría General de Justicia, de General de la República, y pues la información que dio es verdaderamente indignante, es indignante, o sea, ya sabemos que la justicia en México es más lenta que una tortuga, pero jamás nos imaginamos los números que compartió el fiscal general precisamente en este informe, imagínense que dijo que hay hasta 300 mil, como bien lo dices, investigas, 300 mil investigaciones con rezagos, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, 21 mil, o sea, no entendemos por qué no se cumplieron esas órdenes, e incluso graves irregularidades en el funcionamiento de los ministerios públicos, ministerios que tienen más de mil casos, ministerios que no tienen ni siquiera uno, ¿verdad? Gastos extraordinarios en vehículos, en una flota aérea que verdaderamente uno dice pues a dónde iban, un montón de vehículos, incluso por supuesto vehículos que están, de estos que están blindados, gracias, y que era un absoluto dispendio, funcionarios que no tenían ni siquiera funciones que ejercer, entonces, independiente, o sea, esto que pasó en Zahualipan, definitivamente es un reflejo, un reflejo de que hay muchas cosas que corregir en este país. Así es, y bueno, ya para concluir, ahora vamos a hablar de esta decisión que ahora un tribunal con sede en San Francisco, pues autoriza al gobierno de Donald Trump efectivamente enviar a los deportados o a la gente detenida allá en Estados Unidos que quiere regularizar situación migratoria y solicitar su asilo a que espere en México para la resolución de estos casos, algo que preocupa, por ejemplo, por supuesto a México y sobre todo que indigna, sobre todo a muchos activistas, a muchas personas y que Donald Trump, por supuesto, lo ha recibido con beneplácito y que de alguna otra manera él lo considera como un éxito y que finalmente se ha hecho justicia a su parecer. Sin embargo, tomemos en cuenta que es una decisión muy polémica porque en primer lugar es una decisión que trasciende los límites del poder judicial que tiene Estados Unidos, porque a final de cuentas es algo que involucra a México y que afecta a México y que es algo que para todas nuestras cosas es ilegal, si lo vemos en el derecho internacional, ya que Estados Unidos no tiene por qué decidir una situación legal en donde involucre a terceros países a soberanías de otros países precisamente en estas decisiones y lo que está haciendo, pues ahora vamos a ver cómo reacciona el gobierno de México, teniendo en cuenta de que pues finalmente esta cuestión, como digo, pues sí rebasa los límites que debe tener una política de este tipo en Estados Unidos. No, efectivamente, Ivano, como bien dices, ya México había dicho que no aceptaba eso, que se estaba aceptando que llegaran estas personas, que las regresaban, básicamente por razones humanitarias, porque a dónde las iban a poner, pero eso no quiere decir que nosotros estemos aceptando ser un tercer país de espera para estas personas que vienen completamente pues de Centroamérica, la mayor parte de ellos, y que aquí ya están creando un verdadero problema humanitario, un problema de seguridad, este, y que no, no, ustedes no quieren ni saber cómo se encuentran las fronteras, tanto la norte como la sur, con todas estas personas que insisten en cruzar a Estados Unidos, para México esto se ha convertido en una bomba de tiempo. Así es, y bueno, es algo que va a tener que resolver en el corto plazo México, y quitar ya una postura, o por lo menos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, ok, a lo mejor los regreses acá, pero quién los va a mantener, nos vas a dar un dinero para eso, o sea, se tiene que ver qué va a pasar, o simplemente decir, pues puedes decir que regresen a México, pero aquí no van a estar, o van a tener que regresarnos hasta sus países. Entonces, es un tema muy preocupante, es un tema delicado, y que yo creo que va a dar de qué hablar en estos días, sobre todo porque, recuerden que, pues, caravanas van y vienen, y sigue encontrándose gente en Estados Unidos, y a veces nada más atienden de hasta un máximo de 20 personas al día, imagínense con el número de personas que están buscando asilo en los Estados Unidos. Sí, no, ya, verdaderamente terrible la situación. Pues bueno, vamos a continuar monitoreándola, por supuesto, con esto nosotros cerramos esta edición de la semana en el Asia, agradeciéndoles que nos acompañen, síganos en redes sociales, y que tengan una linda semana. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.